Ayo, ayo, ayo te ¡Ey! ¡Yel! ¡Yel! Cuidado el bigote, se le embarra de ayote No lamba el perol, use el cucharón Cuidado el bigote, se le embarra de ayote Que no lamba el perol, mejor use el cucharón Ayo te le embarro, ayo te le doy Bañado de miel está mi corazón Ayo, 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 eh ¡Ey! ¡Yel! ¡Yel! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina